para que nuestro padre, aleluya, ponga una cobertura especial en esta noche y podamos celebrar, aleluya, con libertad, porque hemos venido a celebrar con libertad a esta hora aleluya, padre amado, vengo delante de tu presencia, señor y si ellos han hecho una diferencia por apoyar a un hombre, a un partido, padre amado quemas la iglesia, que nos movemos por fe, caminamos por fe, creemos que tú puedes, aleluya, tener una cobertura en esta hora y nos puedes guardar de toda contaminación, de todo virus en el nombre de Jesús y vamos a adorarte, vamos a celebrarte, señor vamos a celebrarte porque has tocado cada corazón de los que están en esta noche y se ha hecho presente a este lugar aleluya y pedimos, señor que además de esa cobertura, tu Espíritu Santo nos acompañe en esta noche que almas puedan ser tocadas a través de la palabra le damos toda la gloria, toda la honra y venimos a celebrar el nombre de Jesús es necesario levantar una bandera de fe porque saben que la gente en este tiempo es cuando más necesitan escuchar de fe y no de temores es cuando más necesitamos cada una de las visitas que están en esta hora es cuando más necesitas escuchar palabras de fe y no de temor palabras de fe y no de temor porque Dios está en control Dios está en control y a través de la celebración Dios aleluya nos va a bendecir en esta noche en el nombre glorioso de Jesús aleluya vamos a celebrar con libertad vamos a celebrar y vamos a adorar unos segundos de adoración aleluya vamos a agradecer la adoración es agradecer a Dios vamos a agradecer a Dios por la vida porque si estás en esta noche hoy aquí reunido significa aleluya que tienes salud y estás bendecido cuando muchos no lo pueden hacer muchos aleluya han fallecido muchos están aleluya en hospitales pero tú estás bendecido porque estás en este lugar aleluya así que vamos a adorar vamos a adorar aleluya traes vida a lugares estéril luz a lugares oscuros Dios es tu esencial traes gozo a los quebrantados esperanza a los que han perdido Dios es tu esencial no hay desierto que tus ríos no corran no hay ruinas que tu amor no haga nuevo tú dices tú dices al desierto que crezca otra vez es tu esencia restaurarás años de vergüenza mantienes mantienes las promesas que has dicho este desierto crecerá otra vez es tu esencia es tu esencia tan es gozo a la guerra en nosotros hablas y todo y todo miedo se calla es tu esencia es tu esencia a los que han perdido a los que han perdido es tu esencia no hay desierto no hay desierto que tus ríos no corran no hay ruinas que tu amor no haga nuevo este desierto crecerá otra vez es tu esencia es tu esencia restaurarás años de vergüenza mantienes mantienes las promesas que has dicho este desierto crecerá otra vez es tu esencia es tu esencia canta mujeres seriles canta el quebrantado alza tus manos creyendo es tu promesa rompe la decepción rompe el desánimo alza tus manos creyendo es tu promesa canta mujeres seriles canta el quebrantado alza tus manos creyendo es tu promesa es tu promesa rompe la decepción rompe el desánimo alza tus manos creyendo es tu promesa él es tu promesa él es un dios que cumple sus promesas él es un dios que cumple sus promesas él es un dios de milagros milagroso abres camino cumple sus promesas cumple sus promesas luce en tinieblas mi dios así eres tu te llamamos milagroso abres camino cumple sus promesas luce en tinieblas mi dios así eres tu milagroso 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 abres camino cumple sus promesas luce en tinieblas mi dios así eres tu aunque no pueda ver está sobrando siempre está siempre está sobrando tú siempre estás siempre está sobrando aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver Siempre estás, siempre estás obrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces y nieblas Mi Dios, así eres tú Aleluya Será posible que podemos darle más fuerte ese aplauso Hemos venido a celebrar Aleluya Al Dios de la esperanza, no de la desesperanza Aleluya Gloria a Dios Aleluya Al Dios que adoramos en esta congregación Es aquel Dios Que a través de su muerte No fue vencido en esa cruz Sino que a través de su muerte Él vino a dar vida Amén A través de su muerte Él vino a dar vida Esa es la esperanza que nosotros albergamos en el corazón Aleluya Gloria al Señor Jesús Siento de parte de Dios Hacer una oración Yo sé que tal vez algunos de ustedes no han sido afectados Pero tenemos familiares Amén Que tal vez fueron afectados Tenemos familiares en nuestros países Que ahora mismo están sufriendo Gloria al Señor El embate de un huracán Muchos muertos Yo sé que ustedes tienen familias en Honduras En Guatemala En Nicaragua Y no quiero pasar por alto esa necesidad Sino que al Dios que hoy estamos alabando Amén Él cumple promesas Dice la canción Él cumple promesas Yo quiero orar por cada uno de tus familiares Por cada familia Por cada padre Por cada primo Por cada tío En el nombre glorioso de Jesús Y lo voy a poner en las manos de ese Dios Amén Que cumple sus promesas Señor Jesús Yo vengo delante de tu presencia En esta hora Señor Usando este precioso tiempo Padre Para no olvidarme de las necesidades Porque entendemos que En medio de este pueblo Señor Tenemos familiares en nuestros países Que tal vez puedan estar sufriendo Señor Aleluya Problemas Problemas a través de esta tormenta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Señor Que sea tú consolando esos corazones De cada familiar que tenemos en nuestros lugares En nuestros países Y que Esa misma canción que estamos cantando Tú cumples promesas Señor Yo los pongo en tus manos Porque tú eres el que suple Tú eres el Dios de la esperanza Tú eres el Dios Que en medio del desierto Hace brotar agua Tú eres el mismo Dios Que hizo Llover comida Para su pueblo Eres ese mismo Dios Que puede suplir En esta hora Trae paz Y esperanza A cada corazón Que en esta hora Nos reunimos aquí En el nombre Glorioso De Jesús Y sabiendo Señor Que tú vas a tomar En control Todas nuestras necesidades Vamos a celebrarte Vamos a celebrarte Porque se celebra Porque tenemos fe Señor Que tú vas a estar en control De todas nuestras situaciones Aflicciones En el nombre de Jesús ¿Cuántos pueden celebrar Que Dios va a contestar Esa oración? Aleluya Gloria a Dios Le voy a pedir a los sugieres Que pasen adelante Gloria al Señor Jesús Vamos a levantar Nuestras ofrendas Aleluya En toda congregación Hermanos Se levanta ofrenda Amén Gloria a Dios Y levantamos ofrendas Lo hacemos Porque tenemos Un corazón agradecido Amén Sabemos de dónde Viene Nuestra provisión Y sabiendo De dónde viene Nuestra provisión Es por eso Que venimos Y ofrendamos Alabando Y glorificando Su nombre Así que lo sugiere Por favor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Yo creí que venía El ujero Aleluya Gloria al Señor Pongámonos de pies Hermanos Puede pasar Gloria al Señor Jesús Yo soy el bendecido Porque bendecido Estás Es que vino Jesucristo Y mi vida Transformó Yo soy el bendecido Porque bendecido soy Es que vino Jesucristo Y mi vida Transformó Yo soy el bendecido Porque bendecido soy Es que vino Jesucristo Y mi vida Transformó Yo soy el bendecido Bendecido soy Si me dicen bendecido Bendecido soy Si me dicen bendecido Bendecido soy Si me dicen bendecido Bendecido soy No tengo carro del año Y tengo un gran martín Pero tengo Pero tengo a Jesucristo Y Él me ha hecho muy feliz No tengo carro del año Ni tengo un gran martín Pero tengo a Jesucristo Y Él me ha hecho muy feliz Si me dicen bendecido Bendecido soy Si me dicen bendecido Bendecido estoy Si me dicen bendecido Bendecido soy Si me dicen bendecido Bendecido estoy Si me dicen bendecido, bendecido soy